Decía Gabriel García Márquez que la siesta del martes era su mejor cuento. El cuento trata sobre la situación en la cual una madre y su hija se encuentran al entrar al pueblo en un día caliente, como casi todos los de aquella zona. Y los habitantes están tomando un descanso hasta que la temperatura baje un poco. La mujer y la niña van a llevarle flores a la tumba de un joven familiar de ellas. Y no contamos más, pero damos comienzo a este cuento esperando que sea de tu agrado. La siesta del martes. Un cuento de Gabriel García Márquez. El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas. Penetró en las plantaciones del banano simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, en intempestivos espacios sin sembrar, había oficinas con ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas, entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las once de la mañana, y aún no había empezado el calor. —¡Es mejor que subas el vidrio! —dijo la mujer—. El pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaban. Una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores, envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. La niña tenía doce años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charrol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. Cuando volvió a acelerar, se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner agua el ramo de flores muertas. Cuando volvió al asiento, la madre le esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio pollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa del material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. —¡Ponte los zapatos! —dijo. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a correr de nuevo. Pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. —¡Peínate! —dijo. El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. —Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora —dijo la mujer—, después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. La niña probó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después, se detuvo. No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, sólo estaba abierto el salón de pillar. El pueblo flotaba en el calor. La mujer y la niña descendieron del tren. Atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Eran casi las dos. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, se cerraban desde las once y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las cuatro, cuando pasaba el tren de regreso. Sólo permanecían, a un lado de la plaza, las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta en plena calle. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa rural. La mujer raspó con la uña la pared metálica de la puerta, esperó un instante y volvió a llamar. En el interior zumbaba un ventilador eléctrico. No se oyeron los pasos. Se oyó apenas el leve crujido de una puerta y enseguida una voz cautelosa muy cerca de la red metálica. —¿Quién es? La mujer trató de ver a través de la red metálica. —Necesito al padre —dijo. —Ahora está durmiendo. —Es urgente —insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta de cutis muy pálido y cabellos color de hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de los lentes. —¡Sigan! —dijo y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta, con la cartera apretada en las dos manos. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. —Dice que vuelvan después de las tres —dijo voz muy baja. Se acostó hace cinco minutos. —El tren se va a las tres y media —dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonreió por primera vez. —Bueno —dijo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación, había una mesa de trabajo. Sencilla, con un tepete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció un sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Sólo cuando se los puso pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. —¿Qué se le ofrece? —preguntó. —Las llaves del cementerio —dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. —Con este calor —dijo— han podido esperar a que bajara el sol. La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. —¿Qué tumbaban a visitar? —preguntó. —La de Carlos Centeno —dijo la mujer. —¿Quién? —Carlos Centeno —repitió la mujer. El padre siguió sin entender. —Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada —dijo la mujer en el mismo tono. —Yo soy su madre. —El sacerdote la escrutó. —Ella lo miró fijamente con un dominio reposado y el padre se ruborizó. —Bajó la cabeza para escribir. —A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la travilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. —Hizo lo mismo con el derecho. Todo había empezado el lunes de la semana anterior a las tres de la madrugada y a pocas cuadras de allí. La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó. Buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía y fue a la sala sin encender las luces. Orientándose, no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella con veintiocho años de soledad, localizó en la migenación no sólo el sitio donde estaba la puerta sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja apacible, pero terriblemente fatigada. El hombre, que amaneció muerto frente a la casa, con la tariz despedazada, vestía una franera a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. —¡De manera que se llamaba Carlos Centeno! —murmuró el padre cuando acabó de escribir. —Centeno Ayala —dijo la mujer— era el único varón. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta había dos grandes llaves y oxidadas. Como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita, mirando a la mujer. —¡Firme aquí! La mujer garabateó su nombre, sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores y dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. —¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino? La mujer contestó cuando acabó de firmar. —Era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer, y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, pasaba hasta tres días en la cama, postrado por los golpes. —Se tuvo que sacar todos los dientes —intervino la niña. —Así es —confirmó la mujer. Cada bocado que se comía en el tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados por la noche. —La voluntad de Dios es inescrutable —dijo el padre. Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico, y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación. Les indicó, bostezando ya casi completamente dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al regreso no tenían que tocar. Debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo, si tenían, una limosna para la iglesia. La mujer escuchó las explicaciones con atención, pero dio las gracias sin sonreír. Desde antes de abrir la puerta de la calle el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro. Las narices aplastadas contra la red metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo los niños se dispersaron. A esa hora, de ordinario, no había nadie en la calle. Ahora no sólo estaban los niños. Había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendió. Suavemente volvió a cerrar la puerta. Esperen un minuto, dijo sin mirar a la mujer. Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue?, preguntó él. La gente se ha dado cuenta. Es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Es lo mismo, dijo su hermana. Todo el mundo está en las ventanas. La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña la siguió. Esperen a que baje el sol, dijo el padre. Se van a derretir, dijo su hermana inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sombrilla. Gracias, replicó la mujer. Así vamos bien. Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Fin